¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Hernández, yo soy tallerista en comunidad en Faro de Indios Verdes. Aún no termina la emergencia sanitaria, así que continuaremos con la serie de videos sobre el taller Hoja Gráfica. En esta ocasión prepararemos un sustituto de tinta. Lo primero que haremos será cocinar engrudo bastante espeso. El engrudo será nuestra base. Además necesitaremos glicerina y café soluble económico. Aprovecharemos para imprimir y utilizaremos el rodillo que fabricamos. En lugar de la prensa usaremos un frasco de vidrio con algo de peso y la tapa redondeada. También el resto de material que ya conocemos. Empecemos tomando un poco de engrudo y en volumen la misma cantidad de café. Hidratamos el café y mezclamos para hacer una pasta sin grumos. Incorporamos el engrudo y seguimos mezclando. Hasta tener una pasta uniforme, siempre cuidando de no dejar grumos. Si está muy seca, podemos agregar unas gotas de agua. Finalmente agregamos unas gotas de glicerina. Buscamos una consistencia parecida a la crema de manos. Extendemos sobre una hoja para revisar la opacidad. Ahora realizaremos nuestra impronta de manera normal. Hay que tener en cuenta que nuestro sustituto será ligeramente transparente. Para hacer el transporte de tinta y la impresión, utilizaremos el frasco o una lata pequeña con bordes redondeados. Utilizaremos la parte más lisa y aplicaremos una ligera fuerza. Haremos movimientos circulares únicamente donde se encuentra la planta. Por el momento sería todo. En la siguiente entrega, haremos el compilado y la encuadernación. Recuerden permanecer en casa. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.